Al menos seis casas fueron incineradas en León por supuestas represalias políticas, puesto que una de las viviendas era de Arnoldo Toruño, tío del periodista y dueño de Radio Darío en León, Aníbal Toruño. Mira, con respecto al incendio, primero quiero enviarle un mensaje solidario, un abrazo a todos los nicaragüenses, leoneses que perdieron sus casas, sus viviendas en León. Creo que fueron seis casas, al final, los que perdieron sus techos y ahora están básicamente sin nada en la calle. Déjame decirte de que a mi tío Arnoldo Toruño, a quien aprecio, estimo, tanto es un opositor reconocido en León, hombre de una transparencia y de un andar vertical. Previo a estos acontecimientos que han ocurrido, su casa fue asediada, allanada. En dos ocasiones, vos podrías haber todavía en las imágenes del incendio, se ven todavía rastros de las últimas pintas de plomo y de odio que le han puesto en su pared, en su casa. Y me llamó muchísimo la atención que en la escena del incendio estaban los operadores del Frente Sandinista y reconocidos paramilitares. Y es más, los primeros en llegar es alguien que tiene Oscar Santo, que es el papá de los gemelos, que todo León conoce que es uno de los grandes paramilitares en León. Estaba Oviedo, uno de los que participó en la quema de León. Estaba Eber Delgadillo, operador del Frente Sandinista. Estaba Osama Chihab, el que se fotografió con Fidel Domínguez. Después que apareció en las fotos que cuando arremetieron con la casa de la familia Reyes Alonso. Entonces, si vos regresas a la escena, resulta, y eso me parece incongruente, que ahora los operadores del Frente Sandinista y paramilitares también son bomberos, también son Cruz Roja, también asisten a las personas con primeros auxilios. Eso me llama sumamente la atención. Y a esa gente, a todos esos paramilitares y operadores del Frente Sandinista que matan y asesinan, amenazan a familias inocentes, a gente que no tenemos absolutamente nada, que como vos tiene un micrófono en su mano, como para poder seguir diciéndole la verdad a los nicaragüenses. Y Radio Darío ha seguido y ha perseverado y ha seguido trabajando, luchando a pesar de todo lo que nos ha pasado. Porque hay una decisión, la decisión tuya, Castalia, la decisión de Luis, la decisión de la gente del Canal 12, de Marcos, de seguir luchando por la libertad de expresión, por los derechos humanos. Porque nosotros tenemos una nación que es nuestra nación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.